El más reciente reporte del Ministerio de Salud de Nicaragua revela que durante la presente semana, comprendida entre el 10 y el 17 de mayo del 2022, se han atendido y dado seguimiento responsable a 44 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 21 personas, de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido con el periodo establecido. Según el reporte oficial, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han atendido y dado seguimiento responsable a más de 14.400 personas. Detallan que los ciudadanos que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Indican que en la presente semana, solamente hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, según datos del MinSA, se ha logrado la recuperación de 14.192 nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.